Carnaval Espere, ahorita que llego, bailando lo pasaré Cuando tocan los musiqueros, despierte el duende carnavalero No puedo estar sin zapatear, vino y amor voy a juntar Y retumba, retumba, tumba, retumba un bombo en mi corazón La alegría se ha vuelto vino y hay un revuelo junto al camino Una chola de aros de plata me ha regalado un ramo de albahaca Achala y que me está gustando, quiero morirme carnavaleando Y retumba, retumba, tumba, retumba un bombo en mi corazón Carnaval, carnaval, un niño lo esperé, ahorita que llego Bailando lo pasaré cuando tocan los musiqueros, despierte el duende carnavalero No puedo estar sin zapatear, vino y amor voy a juntar Y retumba, retumba, tumba, retumba un bombo en mi corazón